El tutorial muestra cómo encontrar de forma rápida grabaciones de un coche a partir de una descripción. A menudo los datos disponibles, como el color del coche o el periodo aproximado, son limitados. Puede parecer difícil. X-Protect Rapid Review simplifica el trabajo. Con unos clics se puede identificar al instante el coche sospechoso y extraer pruebas. Supongamos que tiene las cámaras y el marco temporal de su búsqueda. Después aplique los criterios de búsqueda para acotarla y encontrar lo que está buscando. Para este ejercicio buscaremos Una furgoneta Concretamente, una furgoneta blanca. Con una búsqueda avanzada multicámara, los resultados de todas las cámaras se muestran en el centro y es posible ver los resultados. Si desea acelerar la investigación, use la exclusiva tecnología Video Sinopsis. A la izquierda aparecen los resultados de búsqueda por cámara. Con el botón de Reproducción se muestran los objetos coincidentes que han aparecido simultáneamente. Esto permite revisar horas de vídeo en minutos o segundos. En este ejemplo hay datos adicionales, así que intentaremos reducir el resultado aún más. Sabemos que el coche aceleraba por encima del límite y su dirección. También aplicamos esos filtros. Fijando el rango de velocidad y una dirección. Observe cómo los resultados se reducen hasta que queda un resultado. Cualquiera que haya intentado buscar y ordenar horas de vídeo para encontrar algo sabe que es difícil. X-Protect Rapid Review es la solución ideal para revisar, buscar y analizar vídeo y encontrar lo que busca rápidamente. ¡Gracias!